¡Está en las clases de los dos! ¡Pero yo quiero llegar! ¡Dios santo! ¿Cómo estamos? Estoy empezando el vídeo porque me está dando todo el sol en la cara Pero fijaros donde estamos, pues estamos en un sitio de Japón Super mega, ultra mega, super, super, super... ¡Increíble! Estamos en... Nos tenemos que hacer una foto, ¡qué bonito! Estamos en Universals Japón, donde la atracción más super, super top, ¿cuál es? La de S y M, a ver quién la adivina ¡Super Mario Bros! Eso parece el Mickey ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Aquí, aquí nos han dicho que prohibido hablar del Mickey, prohibido llevar nada del Mickey Es verdad El Snoopy, que el Snoopy está Y el Snoopy aquí también está Estoy viendo por ahí algo, creo que hoy va a ser un día esprendido maravilloso Donde no puede faltar la acción, ¡vamos chicos! Manifrazaos de Halloween, chicos ¡Oh my God! Nada más entrar a Universals tenemos un paseo con un puente con una montaña rusa ¡Pero van del revés! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Cómo puedes ver al revés? Es como doble mareo Fijaros, un pedazo de calle, parece Disney Con tiendas a los lados Merchandising de Mario Merchandising de todas las naciones que hay Minions, etc. No me lo puedo creer Allá al fondo tenemos el árbol de Navidad ¡Hola, qué guapo esto, así cerrado! Ahora es todo decorado Bueno, vamos a empezar fuerte, chicos, y vamos a empezar con esta La de Hollywood Dream Que es súper, súper, súper top ¡Ay, madre! ¡Oh my God! La primera de todas Esa que ya que hemos visto a la entrada justo, chicos ¡Oh my God! ¡Mirad! ¡Oh my God! ¡Es esta, es esta! ¡Oh my God! ¡Claudia, mira! ¡Hacia atrás! Estamos de montarnos y ha estado muy bien ¡Muy chula! Pero tenemos que decir que la de roller coaster de Jurassic Park de Orlando Es la más fuerte que hemos subido por ahora Y luego hacía así, luego hacía así y daba un impacto Y la velocidad, iba mucho más rápida y mucho más bestia las curvas Esta mola mucho, pero no es tan fuerte No pasa nada, está chula ¿Te ha gustado, chicas? Lo que más me ha gustado ha sido la música ¡Oh! ¡Oh, es verdad había! En el sillón había dos altavones aquí Y entonces tú ibas con la cabeza hacia atrás Y tú ibas súper rápido y se oía música ¡Mira, mira, mira! ¡Oh my God! ¡Woo! Mirad qué temática entrando a la zona de Jurassic Park Hay como todo de árboles y piedras Y la música ya, ya se está entrando Vale, acabamos de tener un error grandísimo Esto es la entrada de Harry Potter, no de Jurassic Park Te vas equivocado Es que Claudia nos está enseñando el mapa ¡No, yo no os digo! Pero mirad, ¿veis? Te lía mucho Este es el camino donde estamos No estamos en aquí Nos dirigimos a Harry Potter Y Jurassic Park está ahí arriba Ya, esto es lo que estoy ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Eh! ¡No es mi culpa! Pero a ver Claudia, tú no eres una estrella guía No, yo no soy la guía ¡Ja, ja! Esto es de la película tiburón Mirad, ¡Oh my God! Mira el pedazo de tiburón que han cazado aquí Aquí vais a flipar Porque la atracción de Jurassic Park Vas como tumbado ¡Mira, mira, mira! No se ve bien Ahora os voy a hacer un plano de cerca Y vas tumbado como si fueras el... ¿Cómo se llama el qué? El que vuela El que vuela ¡Los Minions! ¡Bien! Una zona que a Giselle y a Claudia le encantan Le encantan Bueno, podemos encontrar todo tipo de tiendas Mirad, comida Todo merchan... ¡Oh, la merchan... ¡Mira, mira, mira! ¡Calcetines! ¡Oh, oh, oh! Lo que estoy viendo ¡Uy! ¡Giselle! ¡Giselle, un poco más! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, qué bonita! ¡Mira, mira, mira! ¡Está el gorro! ¡Está el gorro! ¡Está el gorro! ¡Qué gracioso! Pero eso... ¿Ese oso qué es? ¡Es de peluche de la niña chiquitina que era la rubia! ¡Oh, my God! ¡Mirad cómo mola esto! ¡Estos son... ¡Son guantes! ¡Son guantes! ¡Y puedes secar los dedos! ¡Próbatelo a ver que vea yo! ¡Oh, my God! ¡No, era la niña morena! ¡Ah, qué bueno! ¡Es más chiquitita! ¡Mira! ¡Puedes secar los dedos! ¡Halao! ¡Halao! ¡Son súper chulos! ¿Y vas a conjunto con esto, Claudia? ¡A ver! ¡Oh, my God! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Esta te queda súper bonita, eh! ¡El muñeco aquí! ¡Como si estuviera ahí! ¡Y estas gafas para mí! ¿Qué tal, chicas? ¡Me quedaría muy bueno! ¡Vale! ¡Sí! ¡Me quedaría genial! ¡Oh, mira, Claudia! ¡Qué bonita! ¡Esa también es muy bonita! ¡Oh, el Snoopy! ¡Mira! ¡Porque vas Snoopy con Snoopy! ¡Es que claro! ¡Es que está la zona de Snoopy también! ¡Que es increíble! ¡Mira, de un turnio! ¡Mira, Claudia! ¡Mira, Claudia! ¡Ya era de la niña de un turnio! ¡Pues yo realmente no sé cuál cogerme, chicos! ¡Oh, Claudia! ¡Esta es para mí! ¡Ah, guau! ¡Qué 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 guau! ¡Es con sus propias orejas! ¡Y es con esto! ¡Qué guau! ¡Oh, Giselle! ¡Tú también! ¡Qué guapo! ¡Qué guau! ¡A ver, chicas! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Estáis guapísimas! ¿Puedo llevar por la cama? ¡Claro! ¡Es verdad! ¡Ahí vais súper guapas, eh! ¡Es verdad! ¡Es que mira las orejas! ¡La puedo poder! ¡Mira, sí! ¡Oh! ¡Fla divertida! ¡Y así! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Vale, si Giselle ve esto, se mueren. Las palomitas de... ¡Ay, Giselle! ¡Están las plas del oso! ¡Si yo quiero llegar! ¡A ver, a ver, tranquilizaros, chicos! ¡Mirad qué bueno! Es que aquí ven con unas banderolas y unos muñecos que dentro ponen las palomitas. ¡Mirad! ¿Ves? Es esto de aquí. ¡Qué bueno! Chicas, si venimos más tarde... Es que hay una cola de prensa. Hay una cola que llega súper, 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 súper lejos. ¡Mirad la pedazo, 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 pedazo de cola que hay para comer en el restaurante de los Millions. Se llama Happiness Cafe. ¡Oh, my God! Es súper, súper, súper guapo. ¡Mirad cómo va vestido! ¡Oh, my God! ¡The Millions! ¡Hola! ¡Oh, my God! ¡Mira el restaurante! ¡Qué guapo! Hay un montón de luces y colores y comida increíble. ¡Y la peli! ¡Mira la peli! ¡Hola, qué buena! ¡Mira, mira qué pasada es todo el local! ¡Es que esta zona es muy guapa! ¡Es súper guapa! ¡Es que era casi entrando a Minions! ¡Pero mira, mira! ¡Minions por aquí! ¡Minions por ahí! ¡Minions por ahí! ¡Minions por ahí! ¡Dios, Dios! ¡Están... no, no, no! Ahora vamos a entrar... ¡La casa! ¿De qué? ¡La casa! ¿De quién? ¡De los Minions! ¡No! ¡Oh, my God! Acabo de ver la cafetería de los Minions. Estoy viendo el oso puesto en un pastel. ¡No! ¡Lo estoy viendo! Pues ya sabemos cuál va a ser nuestra merienda de hoy, chicos. No lo puedo creer. ¡Qué bien! ¡Pero primero vamos a visitar! ¡Una! ¡Estoy viendo algo ahí al fondo! ¿Qué es eso, Claudia? ¡La casa! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira! ¡Hala! ¡Claudia! ¡La tienda de chucherías! ¡Qué caramelos! ¡Tengo que verla! ¡Es que aquí hay mil cosas por ver! ¡Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡El mundo Minions nos absorbe! ¡No! ¡Dios mío! ¡Es una pinza de caramelos de mil... ¡Pero mirad la tienda! ¡Giselle y Claudia! ¡Es vuestro sueño! ¡Qué ha pasado en el techo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Están picando el caramelo! ¡Es difícil! ¡Uy! ¡Eso es mala conducta, eh! ¡Eso no debéis aprenderlo, chicas! ¡Hola! ¡Mira cómo mola! ¡De Navidad! ¿Qué sigue esto, Giselle? ¿Qué sigue esto, Giselle? ¡Para llevar al cole? ¡Parece el té! ¡Ay, qué guau! ¡Parece el té! ¡Oh! ¡Y que se convirtió en malo! ¡Se convirtió en malo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, mira, chicas! ¡Oh! ¡Esto sí que me lo quiero llevar, Mireya! ¡La sopa de Minions! ¡No me puedo...! ¡La sopa de... ¡Oh, mira los Minions! ¡Cómo mola! ¡Ole! ¡Mira la sopa! ¡Hay Minions dentro! ¡Mira, mira! ¡Qué pasada! ¡Y esto también mola! ¡La sopa de los Minions! ¡Sabor tomate y sabor queso! ¡Tiene sabor! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira cómo son los potes! ¡Ah! ¡Son los Minions! ¡Qué divertido! ¡Mira, Mireya! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡¿Y esto?! ¡Esto lo podríamos llevar para el cine! ¡Oh, para el cine si nos llevamos una, chicas! ¡Cogerla! ¡Oh, Dios mío! ¡Otro detalle para el cine! ¡Zalaz, balaz, balaz...! ¡Ush! ¡Se ha metido alguien! Lo habéis oído ¿no? ¡Ah, sí! ¡Se ha metido por aquí alguien! ¡No hay una cosa que les vuelva más locas que tirar en estas ferias! ¡Noooo! ¡Y él quiere tirar aquí! ¡Oja, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es suerte, ¿eh? ¡Tienes que tirar un plátano! ¡Vale, vale! ¡Yo quiero recibir! ¡Vale,Tiro Teil ! Oh my God, este es el banco de los malos. ¿Sabéis quién es? Sí, yo me acuerdo, sí. ¿Y qué hacían? Yo tampoco, no lo he visto. Y mira que he visto las películas, ¿eh? ¿Este perro suena? Sí, ese es súper lindo, que las niñas lo ponían así de mono. Aquí hay un montón de cosas que se vende para el perro. ¡Mira la camita! ¡Uy, la cama es un plátano! ¡Se lo llevamos a Alma! ¡Han ganado un premio, chicas! ¡Bien! ¡Vamos! Bueno, el merchandising es muy importante porque sí... Pero sí, a ver, a ver, un momento, un momento. Si esto lo hacemos y lo ponemos así... ¡Es el mismo! ¡Que lo manchas aquí! ¿Lo manchamos aquí? ¿Vas a ir aquí, aquí? ¡Oh, mira! Y este aquí. ¡Hola, qué bonitos! Mirad la tienda, es que hay un montón de cosas. El merchandising de Universal es increíble. ¿Ves? Súper... Universal de Japón. Japán. Japán. Mira, con el gorrito. Y unas bolsas. Uy, esto, esto se lo ve la que está al final. Giselle. ¿Qué es esto? Una cajita con notas. ¡No puede ser, chicos! ¡Quietos, quietos un momento! Acabamos de encontrar algo increíble. ¿Qué es? ¡La casa del grupo! ¡No! ¡Sí, con su coche! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué coche? ¡Esto es su coche! ¿Eso es su coche? ¡Sí, que ahí llevan todos los Minions! ¡Venga ya! ¡Esto es un coche! ¡Sí! ¡No me lo creo! ¡Créetelo! Oye, la gente está entrando dentro de casa de los Minions. ¡Claro! Yo quiero entrar también. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, chica, esta atracción! Por aquí sale como un churro de líquido frío. Que te puede ultracongelar. ¿En serio? De verdad te lo digo. ¿En serio? No hay coche del padre, ¿no? ¡Hola, qué guapo! ¿Qué guapo? Ay, Fernando, sí, su padre es aquel de allí.